...de Boca, el Bambino Veira y un equipo alternativo por el tema de que está jugando la Copa Libertadores. El debut de Walter Acevedo y Agustín Orion. También muchísima gente de gimnasia, pese a la derrota frente a la luz en la fecha pasada. El saludo del Bambino Veira con Carlos Siqui. Abrazo y tocadita de cara. Después, mucha frealdad de los triperos para Mariano Mesera, pero sí aplausos para el Pata Pereira. El Lobo se paró desde el arranque con tres en el fondo, cuatro volantes de marca, un enganche y dos puntas. Vargas y Enría, que aquí quiere patear al arco, pero le sale un centro. Por eso Vizquia dice, tranquilo, juguemos por abajo. Pelota parada para San Lorenzo. Gustos que lo marcaba Loellobor, el centro que va a cualquier lado. Y el ex-central y Racing que dice, al primer palo. Otro tiro libre. Loellobor marcado por Gusto nuevamente. El centro a cualquier lado y Loellobor que ya se caliente dice, tirá uno acá, papá, acá al primer palo. Reinaldo Alderete, uno de los juveniles de gimnasia que lo atiende a Mariano Mesera. Mariano que intenta darle un tacazo, pero después se arrepiente y le pide disculpas. Vargas, que sale del área. Va a buscar este lateral. La bola que va para Lucas Lobos. Están Enría y Vargas casi fuera del área. Va a venir el centro del uruguayo. Ninguno de los delanteros de gimnasia está en zona de definición. Y por eso la bronca de Isquia. Hacemos la traducción. El técnico de gimnasia le decía, tengo dos delanteros y los dos están jugando afuera del área. Yendo al partido a los 32 minutos de juego, Lucas Lich que le gana la posición a Leandro Álvarez sin falta. Lo ve a ingresar al uruguayo Gonzalo Vargas que sí le hace caso a Isquia. Ahora está dentro del área. La para derecha y le da de zurda. Y pone con este remate cruzado el 1 a 0 para los locales. A los 42 minutos va a llegar este centro al área de gimnasia. La intenta cubrir Escobar. Lo desacomoda con el cuerpo de Orobandi. Mete este pase atrás. Ariel Pereira como viene de zurda. Toda la bronca del Coco San Esteban. Y San Lorenzo igualaba el partido. En la retiración se ve la falta del delantero de San Lorenzo sobre Escobar. Y después la definición de Pereira. Un ex gimnasia que no grita la conquista. El partido estaba igualado. Y la calentura de Carlos Isquia queda reflejada en este diálogo que tiene con el arbitro asistente. Sobre el final de la primera parte. Lucas Lich le va a ganar a Adrián González. Se mete en el área. Lo tapa el arquero Orion. Le queda el rulo Romero que le da de zurda. Y se salvaba San Lorenzo. Celso Esquivel le reclama a sus compañeros que estén más atentos. En el complemento a los 9 minutos va a llegar este pase de Lucas Lobo para Romero. El centro Enría y la falta del pata Pereira. Ángel Sánchez cerca de la jugada marca penal. Después el besito de Lucas Lobo para Enría. La protesta de algunos jugadores de San Lorenzo. En la RPC se ve claramente como va a destiempo Pereira. Lo baja Enría y por eso fue penal para gimnasia. El propio Can Enría es el encargado de ejecutar la falta. Pone el 2 a 1. El festejo mesurado del pelado de Isquia. Y después está amasando alguna idea. Perone que ya estaba en la cancha. Le va a pegar adentro del área de zurda. Y el que tapa es Aldo Bobadilla. San Lorenzo jugado al ataque. Gimnasia parado de contrataje. La roba Reinaldo Alderete que fue una de las figuras del partido. Lo habilita Vargas. Vargas otra vez para Alderete. El pase del volante para Enría. Que desde el suelo pone el 3 a 1 a los 21 minutos de la etapa complementaria. Con esta cámara se ve como no alcanza a cerrar Esquivel. Y Enría pone su segundo gol. Festejo de Isquia. Ahora un poquito más extrovertido. El aplauso a sus jugadores. Gimnasia aumentaba la diferencia. San Lorenzo va a tener el descuento con este centro de Jorge Ortiz. Queda en el travesaño. Isquia que miraba la hora. Pero en este partido el equipo del pelado no sufrió. Y terminó ganando claramente 3 a 1. Lo habías advertido la semana pasada. Después del partido con Boca. Que le iba a pasar a usted lo que le pasó a Boca la semana pasada. Que mientras los jugadores de gimnasia están descansando y durmiendo. Nosotros estamos en los aeropuertos. Entonces lógicamente es una ventaja muy grande. Sin duda. Para cualquier equipo. ¿Con esto querés decir que no tenés muchas chances de pelear los dos torneos? Cuando hay viaje de por medio es imposible. Nos costó el segundo tiempo. Nos costó tremendamente. No podíamos levantar las piernas. Y gimnasia aprovechó eso. Los partidos van a ser así si ganan. Y los aplauden. Y si pierden los yuldan te volés loco. No, pero tenemos que encontrarle la regularidad a nosotros. El equilibrio a nosotros. Y tratar de local ganar sí o sí los partidos. Y de visitante, bueno, que no pase lo de la luz nada más.